bueno amigos miren estamos aquí en la comunidad de san juan teocalcingo es una comunidad que pertenece al municipio de atenango el río estamos en la zona norte del estado de guerrero quiero mandar saludos a toda la gente que es de aquí de teocalcingo pero que en new jersey es lo que nos dicen que nueva jersey es este donde se concentra más la gente de teocalcingo señor hay mucha gente de teocalcingo nueva yersi hay mucha gente de teocalcingo nueva yersi muchos hay gente del norte ahora pues hasta luego bueno sí pues miren aquí ya se hizo un pedacito de cemento pero resulta que nos comentan que ya se va a ser este esta calle que si ya necesita regla dita aquí va un caminito para ello creo que también pesan bueno y quiero decirles que uno de los problemas que hemos identificado aquí en teocalcingo pues de la falta de agua aquí déjenme les cuento que no hay agua o si les llega miren hay tubería como no dirían ustedes como no está la tubería pero les cae por allá cada 40 días cada mes y si hay que comprar pues la compra en este en mil pesos de tres no se 300 pero no debe ser 300 pesos un rotoplas de mil litros entonces pues sí como que está un poquito cara bueno y pues nosotros seguimos caminando tenía muchísimos años de hecho les voy a decir que solamente una vez en mi vida yo había venido a que toque el cinco mes este es un pueblo pues bonito en lo alto quiero decirles también otro dato que la gente de aquí jala para aunque pertenece a atenango el río y le queda cerca huizuco aquí la gente jala para para jojutla para morelos para el estado de morelos la piltenango jojutla cuautla cuernabaca les queda más los estudiantes la gente que se que se decidió a estudiar los muchachos se van a estudiar a morelos al estado de morelos entonces por la cercanía aquí estamos a que les gusta unos 45 kilómetros de la carretera de la autopista del sol entonces ahí tenemos esa esa buena opción que este pueblo no está en comunicado hay telefonía en las partes altas por ejemplo aquí en donde andamos y pues miren déjenme les cuento que esta calle pues aún no está encementada está este pueblo está como en un cerro de hecho está en un cerro no está en un plan miren hay subidas bajadas las casas están así en cerrito miren estos respaldos aquí con el paso del tiempo las máquinas han hecho estos caminos y miren qué bonita esta casa de piedra saludos para la gente de Teocalcín ojalá y que nos comenten este por ahí vean este vídeo recomiendenlo alguna gente de Teoca háganle saber la gente de New Jersey porque lo primero que preguntamos me decía mi amigo Tomás y habrá gente de Teocalcín o en el norte pues claro de todos los pueblos del mundo de México hay gente en el norte y le preguntamos a unos señores que de en qué estado se concentraban los de Teoca dice pues en Nueva Jersey saludos a los de Nueva Jersey que ha de haber gente de Teoca en Chicago quizás en Texas no sé pero la mayoría en Nueva Jersey así es que estamos en Teocalcín o señores miren qué bonito estamos caminando está fresco está fresco quiero decirles que está fresco estamos aquí en la montaña entre cerros muy bonito Teocalcín ya me enamoré otra vez de estos pueblos de Guerrero también nos comentan que pues miren hay algunos vestigios de algunas ruinas de algunas iglesias hay este una qué será un punto que se llama agua salada donde hay agua hay no sé manantiales o agua salada así se llama este entonces pues no sé hay que hay que ir algún día a ese lugar pero por el momento nos andamos paseando por este por las calles de Teocalcín señores aquí si vemos gente miren a comparación de otros pueblos que no se ve gente pero aquí si miren hay mucha gente caminando niños señores que vienen del campo ahí hay gente miren pues ahí están las plántulas de Magui porque aquí ya don buenos días señora este y pues también hay hay varias tienditas aquí vemos una de ellas ajá entonces este qué les parece si nuevamente queremos mandarles un saludo y les recordamos pues a la gente de Teoca que por ahí nos haga su comentario y sobre todo que cuando este video lo vean en YouTube le den manita para arriba eso sí se lo vamos a encargar bastante porque pues eso nos favorece mucho que hagan un comentario que le den manita le den like manita para arriba a nuestros videos tanto en Facebook como en YouTube y les recordamos recomienden nuestro canal se llama Señor del Perdón Huitzuco en YouTube y en Facebook si es que andamos andamos en Teoca hoy nos venimos a Teoca a almorzar unas tortillas calientitas con una salsita que nos dieron sabrosa con una carnita de res Dios en mi vida qué bonitos pueblos que pues tienen algo de marginación pero pues no tanta además de Ocalcingo que pues tiene salida por la Autopista del Sol tanto para México como para Acapulco al estado de Morelos órale bueno y quiero comentarles también que el santo patrón de esta comunidad es San Juan San Juan Evangelista porque pues así se llama el el pueblo lleva el nombre primero de San Juan por eso es San Juan Teoca Alcingo miren otra de las calles encementadas miren aunque están empinadas porque les decía aquí estamos en en un cerro miren por ejemplo allá enfrente ahí está el cerrito y aquí está el techado la cancha miren las casas entonces es bonito y yo sé que cuando estás después de tantos años en Estados Unidos y no ves a tu pueblo pues te da te da nostalgia te da gusto ver tu pueblo aquí está la escuela aquí está la comisaría y aquí están los puestos miren aquí la gente vende vienen a vender no sé si de Huizuco igual o de Morelos verdurita y miren tiene su comisaría señores claro que sí aquí está la comisaría muy bonita de Teocalcinga ah no es la comisaría así arriba y abajo en la tienda de Iconza mira que ahora es Egalmex y aquí está su escuela que se llama pues ahorita vamos a ver cómo se llama miren ahí está Teocalcingo San Juan Teocalcingo y me imagino que para allá está su iglesia y nos vamos a una asomadita la iglesia está para allá señora sí más lejecitos y corral de toros también tienen para allá para allá ya hermanito ya está los de la luz andan aquí bueno sí para aquí está por ahí la iglesia a ver si se grita vamos pero quiero mostrarles miren aquí está la escuela el techado tiene su techado muy grande la escuela tiene una, dos no sé cuántas aulas tendrá mínimo va a tener una seis para que sea cada grado bueno y estamos en San Juan Teocalcingo es una comunidad no muy pequeñita no muy grande donde miren los niños andan en lo que es mi especialidad los caballos y aquí pues un caballo mansito nos dicen que hay mucha gente aquí en la comisaría porque ahorita está el módulo del INE están sacando la credencial del lector aquí está su escuela y más aulas serán como seis aulas y aquí está la primaria rural matutina Ignacio Manuel Altamirano mucha gente te calcino que nos esté viendo decir ¡ah! mi escuela y aquí pues está el jardín de niños Juan de Dios Juan de Dios pesa yo fui un ramaturgo un escritor y ahí está el jardín de niños y aquí la escuela primaria pertenece al supervisor profesor Lino Lino Lorenzo que es de la 127 miren pues este es su calcingo y pues nosotros estamos aquí hoy visitando este bonito y hermoso pueblo ¡órale! Lino Lorenzo Lino Lorenzo Lino Lorenzo Gracias.